Bienvenidos a un nuevo episodio de Aguas Profundas, Pastor Franky Rondríguez. Hoy presentamos ¿Pueden varios ver el mismo sueño o visión? Bendiciones, esta es otra descarga de interpretación de sueños y visiones. Bueno, yo espero que este entrenamiento les sirva a ustedes para aprender un poquito a entrenar sueños y visiones, pero más para que desarrollemos discernimiento de espíritus y no nos dejemos envolver por todo aquello que suene a Dios me habló. El día de hoy quiero hablar ¿Pueden varias personas ver el mismo sueño o la misma visión? ¿Pueden varios ver el mismo sueño o la misma visión? Bueno, no es tan común. Quiero hablarlo. Cuando usted mira en la escritura que alguien soñó, por lo general la voz de Dios venía de una manera personal. Lo más común es que Dios hable de una manera personal. Recuerde que el tema es ¿Pueden varias personas ver el mismo sueño o visión? Entonces digo, no es tan común. Porque los sueños y las visiones ocurren más de una manera personal. Pero sí puede ocurrir. A esto lo llamaremos confirmación. Voy a colocar un ejemplo. En este momento, en la historia de nuestra nación y de nuestra humanidad, se ha soltado algo que se llama el coronavirus. En medio de esto, el Señor me habló a través de un sueño y me dijo, lee Éxodo 12. Quiero juzgar a Faraón, a Egipto y a su ejército. Y qué interesante que yo estoy acá, me levanto, escribo, leo Éxodo 12 y de repente recibo una llamada en mi celular. Alguien que está muy lejos en otra nación y me dice, Pastor Frankie, anoche soñé. Dios me dijo que debía leer Éxodo 12 y que Dios está trayendo juicios sobre Faraón, sobre Egipto, sobre sus ejércitos y sobre sus dioses. Me dice, porque Dios estaba dando el mismo sueño a otra persona al mismo tiempo que yo lo estaba teniendo. Más tardecito, una profeta colombiana, alguien a quien yo amo, tuvimos una conversación y me dijo, no puedo salir de Éxodo 12. El Señor me tiene inquieta todo el tiempo en Éxodo 12. Luego, varias personas más me llamaron y me dijeron, hemos oído esto de Dios. Esto es lo que Dios está haciendo. Viene la Pascua. Dios quiere que estemos en Éxodo 12. Dios está trayendo juicio sobre Faraón, sobre sus ejércitos, sobre Egipto y sobre sus dioses. Qué poderoso. Vemos en algunos casos que, por ejemplo, en la conversión de Saulo, que Saulo vio al Señor, la gente no oyó, no vio al Señor, pero oyó algo. Lo mismo ocurrió en el libro de Daniel. Cuando ocurre esto es realmente sensacional. Tienes que tener discernimiento, porque si tú dices, soñé anoche con un ángel, es muy posible que el que tenga espíritu de presunción, de sueños, va a decir, yo también. Pero no es porque soñó, es porque ya tiene la maña, la costumbre de que cada vez que oye algo que le suena a Dios, dijo, él tiene que decir, yo también, para que lo reconozcan y llene su vacío. Pero sí ocurre en contadas, en muchas situaciones, hemos tenido sueños sobre alguien y yo digo, mira, tengo esta impresión en mi espíritu. Creo que está pasando esto con esta persona y sin habernos hablado. Alguien dice, yo vengo sintiendo lo mismo hace tanto tiempo. Yo vi lo mismo hace tanto tiempo. Una persona, como son proyecciones de la eternidad, los sueños y las visiones. Es posible que Dios hubiera querido mostrarle a varios exactamente lo mismo. Y de hecho, hasta uno puede terminar encontrándose en medio de los sueños, viendo las personas y tú llamas y no, mira, yo soñé esto anoche contigo. Mira, me pasó exactamente lo mismo. Para que esto ocurra, realmente las personas deben tener el mismo espíritu, porque los espíritus se buscan. ¿Qué significa? Que cuando hay alguien que tiene un espíritu de guerra espiritual, un espíritu de intercesión, se va a juntar con ese tipo de gente, con intercesores, gente de guerra. Cuando hay videntes, esta persona se junta con otros videntes, con otros profetas, para oír lo que Dios está haciendo, para oír lo que Dios está trayendo. Pero de la misma manera pasa con otras personas. Por ejemplo, un mentiroso va a buscar siempre otros mentirosos. Aquí voy. Un inmoral se va a buscar y se va a encontrar con otro inmoral. A veces solo se van a encontrar con las miradas. Escuchen esto. Vino una mujer a decirme, soñé que yo me acostaba con fulano de tal, y yo le decía a usted, y usted aprobaba la relación. Y luego viene el fulano de tal, y me dice, mire que yo soñé que yo me acostaba con la señora fulana de tal. ¿Por qué los dos soñaron en inmoralidad? Porque tienen el mismo espíritu. No me vengan a decir que ese sueño viene de Dios, que se soñaron, que se besaron, que se acostaron, y que juntos soñaron, y esa es una confirmación. Sueños de la carne, sueños del diablo, sueños de las tinieblas, sueños de gente que no ha rendido esas áreas de su vida al Señor Jesucristo. Por eso los profetas, la gente profética, no come cuento. La gente profética aprende a pesar en el espíritu todo lo que oye. Ellos pesan en el espíritu. Todo lo pesan. Eso lo dice la escritura. Todo tiene que ser puesto en una balanza para saber si viene de Dios o no viene de Dios. Es tan emocionante saber que puedes tener una experiencia con Dios en un sueño, o en una visión, y al mismo tiempo otros hermanos en el mundo, o otros hermanos en tu contorno, están viendo lo mismo. Pero también es peligroso, porque la carne puede jugar malas pasadas, y personas pueden tener sueños ahí entre ellos, pero no vienen de Dios. Jamás Dios te va a pedir que te divorcies de tu esposa. Jamás Dios te va a pedir que le acabes el hogar a otra persona. Jamás Dios te va a dar sueños teniendo relaciones sexuales con otra persona, o con una persona que no es tu esposa, ni tu esposo. Esos sueños vienen de la carne, y muy posiblemente de las tinieblas. También he descubierto esto. He visto en mi caminar estos años, como muchísimas familias e iglesias, fueron destruidas por gente que soñó. Porque estos profetas, que son profetas del Abadón, esta gente que lo único que hace es ver errores en el resto de la gente, comienzan a orar, y comienzan a unirse con gente que tiene el mismo espíritu que ellos. No estoy diciendo que no hay que orar, no estoy diciendo que uno no se una con otras personas en el espíritu. Pero cuando tú ves a ese rebelde y sabes que está orando, tú sabes quién se va a juntar a él. A un rebelde no se le va a juntar a alguien que camina en luz. Parece que los que se le juntan caminan en luz, pero son iguales a ellos. ¿Qué terminó ocurriendo? Que alguien soñó, que el de la alabanza, que el pastor, y comienzan a soltar todos esos, y aún con esa frase, es que Dios me dijo, Dios me mostró, Dios nos mostró, han acabado ministerios completos. Yo he estado en reuniones, me he sentado en reuniones donde yo los escuché, y esto no viene de Dios. Sencillamente lo que ha hecho es que se han unido los espíritus de esas personas, y ellos creen que son profetas, y toca obedecerlos. Cierro diciendo esto. El apóstol Pablo no dice, sujetados a vuestros profetas. El apóstol Pablo dice, sujetados a vuestros pastores. Desafortunadamente, estas personas que a veces tienen sueños, tienen visiones, tienen profecías, también tienen unos espíritus de dominio, tienen unos espíritus de manipulación, y si no se hace lo que ellos dicen, entonces el resto de la gente es una rebelde, está bajo el juicio de Dios, y hay que salir corriendo de ese lugar. El profeta jamás actúa sobre su profecía, si viene de Dios, Él da la palabra, y depende de Dios si se cumple o no. Recuerde, una persona o varias personas, sí pueden tener el mismo sueño, y la misma visión al mismo tiempo, pero tenemos que pesar los sueños, las visiones, y la profecía. Soy el pastor Frankie Rodríguez, agréguenos en nuestras redes sociales. Esta es una realización de la Iglesia Cristiana Transformación Internacional Bogotá, Colombia.